Si estás buscando un arrancador de baterías pero en realidad no tienes ni idea de cómo elegir el mejor según tus necesidades y tienes un poquito de miedo de gastarte demasiado dinero en algo que a lo mejor no sirva para lo que tú buscas, pues este video es para ti. Recuerda que tienes en las tarjetas y en el primer comentario el link para ver el video completo de la comparativa de los mejores arrancadores de coche de Amazon. ¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes mi nombre es Fernando Navarro y en Productos Botafog odiamos que pierdas tu tiempo y tu dinero porque es que sabemos lo mucho que te ha costado ganártelo. Por eso es que al finalizar este video tendrás un mini doctorado de arrancadores de coche, en donde sabrás qué significan los amperios, cuál es la capacidad correcta para tu coche y tendrás toda la información necesaria para que puedas elegir un arrancador de la forma más inteligente posible. Ahora, antes de comenzar queríamos aclararte la diferencia entre un arrancador y un cargador de baterías de coche. Esto es muy importante saberlo porque así sabremos si de verdad funciona este aparato para lo que necesitamos. Entonces, la principal diferencia que tienen los dos es que uno te sirve para recargar las baterías cuando se encuentran con muy poca carga y el otro te sirve para arrancar el coche con baterías que incluso tengan muy poca carga. Hay cargadores que pueden tardar de 5 a 25 minutos en recargar tu batería y en ese momento vas a poder volver a arrancar tu coche pero ya con la batería que tiene. Por el otro lado, un arrancador te permite arrancar el coche con una batería muy baja porque el arrancador ya incorpora una batería interna. Así que es bastante sencillo. El cargador recarga la batería y el arrancador te permite arrancar el coche. O sea, la verdad es que no tiene ni mucha ciencia. Ahora sí, para comenzar queríamos hablarte de los diferentes tipos de arrancadores. Existen dos tipos bastante diferenciados. Está el arrancador portátil y el arrancador de coche tipo maletín. El primero es un arrancador de tamaño súper reducido que incluso te puede caber en la guantera de tu coche. Este tipo de arrancadores le llaman Jump Starter y aunque tienen un tamaño reducido, la verdad es que tienen una capacidad y una potencia bastante alta por todos los avances tecnológicos que han habido en el mundo. Así que la verdad te recomendamos bastante este tipo de arrancadores. Por otro lado, el arrancador tipo maletín es este que tiene un asa. O sea, que ya tiene un tamaño más o menos grande. Así que no cabe en la guantera, pero sí se puede llevar en el maletero del coche sin ningún tipo de problema. Algunos incluyen un compresor de aire que nos puede ayudar a inflar los neumáticos en caso de emergencia por lo que es un aparato bastante útil en este tipo de situaciones. Normalmente, como tienen un tamaño grande, también tienen una potencia más alta que un arrancador portátil. Así que se usa mucho en furgonetas, en autobuses y en camiones. En el punto número 2 de hoy te quiero hablar de qué es el amperaje en el arrancador y para qué sirve. El amperaje es la corriente máxima o la corriente pico de un arrancador. O sea, esto podría decirse que es básicamente la máxima capacidad de corriente que el arrancador puede llevar a una batería en un tiempo indicado. ¿Y para qué nos sirve este número? Pues básicamente para poder saber si este arrancador va a poder arrancar la batería de nuestro coche. Porque normalmente si la batería de nuestro coche tiene un número, el arrancador tiene que tener un poquito más de amperaje que el que tiene la batería. Por ejemplo, si una batería tiene 680 amperios, vamos a necesitar un arrancador que por lo menos tenga o la misma cantidad de amperios o una cantidad mayor para que pueda arrancarla de una manera correcta. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los motores diésel necesitan un mayor amperaje que el motor a gasolina. Porque por ejemplo, si tenemos un motor a gasolina de 8 cilindros, normalmente se necesitarían unos 250 a 400 amperios para encenderlo. Pero si tenemos el mismo motor en diésel, se necesitarían de 600 a 800 amperios. El punto número 3 de hoy sería la capacidad. Que se puede medir en miliamperios hora o amperios hora. Este número nos va a decir que es la capacidad máxima de carga eléctrica que puede tener un cargador en su batería. Y este número también lo que nos dice es cuántas veces podremos arrancar el coche. O sea, cuántas veces podremos arrancar un coche sin volver a recargar la batería del arrancador. Este dato es bastante importante porque si la batería no es suficiente, a lo mejor el arrancador no llegue a arrancar el coche, valga la redundancia. Porque por ejemplo, hay ejemplos en que si el arrancador no tiene por lo menos un 60% de su batería, no puede arrancar el coche. El punto número 4 de hoy sería conocer la tensión o el voltaje. El voltaje lo tenemos que elegir en función de la batería del coche que queremos arrancar. Por ejemplo, un coche normal necesitaría un voltaje de por lo menos 12 voltios. Con un voltaje de 12 voltios casi cualquier automóvil se puede arrancar. Excepto por caravanas, autobuses y camiones que estos sí necesitarían por lo menos unos 34 voltios. En el punto número 5 tendríamos que hablar de la seguridad. Porque a ver, es verdad que es un aparato súper práctico y fácil de usar, pero usar un arrancador con un coche que está varado siempre tiene que tener sus precauciones, por supuesto. Así que por lo mínimo un arrancador de coches tiene que tener unas pinzas aislantes, obviamente. Aparte de esto, con frecuencia los arrancadores tienen sistemas contra cortocircuito, contra contracorriente, contra sobrecalentamiento, polaridad inversa e incluso a prueba de chispas. Lo mejor sería que mientras más opciones de seguridad tiene un arrancador de coches, por supuesto que será una mejor opción. Que no se te olvide de suscribirte, vamos. Y uno de los puntos más importantes del día de hoy, del punto número 6, tiene que ver con la cantidad de litros que tiene tu motor, o sea, que tiene el motor de tu coche. Lo primero es aclarar que mientras más grande y más potente sea tu arrancador, por supuesto que tendrá mayor posibilidad de arrancar diferentes tipos de coches, por lo que debes tener muy en cuenta que tu arrancador tenga una muy buena potencia. Por ejemplo, un arrancador de coche con unos 4200 mAh tendrá la capacidad de arrancar motores a gasolina de hasta 10 litros y motores diésel de por lo menos 8 litros. Así que cualquier coche que tenga menos de esa capacidad, o sea, tenga menos de esa cantidad de litros de gasolina, pues podrá ser arrancado sin ningún tipo de problemas. Ahora, si nos vamos a un arrancador de 1000 mAh, este puede arrancar coches a gasolina de hasta 6 litros y coches de diésel de hasta 3.5 litros. Así que si tu coche no cuenta con un motor demasiado grande, pues un arrancador de 1000 mAh puede ser perfectamente bueno y puede servirte sin ningún tipo de problemas. Para terminar el último punto de hoy, pero no el menos importante, tiene que ver con los extras que tiene el arrancador. Y es que estos arrancadores cuentan con diferentes extras súper útiles en caso de emergencia. Por ejemplo, hay algunos que tienen una luz LED para alumbrar durante emergencias o para alumbrar mientras estás recargando tu coche. Otros tienen un martillo para romper vidrios. Otros pueden incluso recargar tu teléfono móvil como lo haría un powerbank. Definitivamente si puedes conseguir un cargador que tenga más extras para los casos de emergencia, pues puede ser muy bueno para ti. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Te recuerdo que tienes el link para ver la comparativa completa de los mejores arrancadores de Amazon en la descripción y en el primer comentario. ¡Un saludo!